Y uno de los escándalos que está a nivel nacional sobre el paseo de Carlos Mato, un empresario que se encontraba detenido en La Picota, pues afectó a varios reclusos. Uno de ellos es el gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, que se encontraba recluido en la cárcel La Picota en la ciudad de Bogotá y ahora es trasladado a una cárcel de máxima seguridad en la ciudad de Popayán. Luego del informe de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, cómo se paseaba el empresario Carlos Mato, detenido en la cárcel La Picota en las calles de la ciudad de Bogotá, de inmediato el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario en P, tomó algunas medidas como traslado de algunos internos a otras cárceles del país. Uno de los traslados es del gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, quien se encuentra recluido en la cárcel La Picota en Bogotá y que será ahora recluido en una cárcel del país de máxima seguridad por obtener algunos beneficios. En un comunicado del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario en P, informa que el gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, será trasladado a la cárcel penitenciaria de alta y mediana seguridad de Popayán en las próximas horas. Según algunas fuentes de la cárcel La Picota, este traslado del primer mandatario de los araucanos se da porque, al parecer, obtenía algunos beneficios en la cárcel La Picota por parte del director del penal. Recordemos que el gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, fue detenido en el aeropuerto El Dorado el fin de año pasado, cuando viajó desde Arauca a la ciudad de Bogotá, donde lo están sindicando de varios delitos. En el transcurso de la semana, el mismo fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, anunció que radicaría cuatro denuncias más contra Castillo Cisneros, que tiene que ver con la administración pública. La Fiscalía General de la Nación va a radicar solicitudes de audiencia de imputación contra el exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, por cuatro contratos, cuatro contratos que tuvieron relación con celebración indebida en desarrollo de sus actividades como gobernador, en temas relativos a dotación de mobiliario escolar en instituciones educativas del departamento, en el PAE, en la entrega de kits de ayuda alimentaria. Y ustedes entenderán, este gobernador es un gobernador que está en este momento con detención preventiva en centro carcelario, y con esto nosotros fortalecemos incluso con cuatro casos más esta solicitud de detención carcelaria que vamos a radicar el día de hoy ante la justicia. Y yo creo que recordemos que esta persona presuntamente, y por eso está en este momento en detención domiciliaria, tiene una relación con el ELN en ese departamento en el marco de una presunta corrupción que se presentó en ese departamento. En el transcurso de la tarde, los funcionarios del INPE iniciaron el proceso del traslado del gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, de la cárcel La Picota a una cárcel de alta y mediana de máxima seguridad en la ciudad de Popayán.